Gracias. Majestades, presidenta de Navarra, ministro, presidenta y presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Aragón, Cantabria y La Rioja, este nuevo año jacobeo es un buen momento para revivir los profundos significados del camino para las gentes que lo emprenden obedeciendo a múltiples razones. Sin duda, tras unos duros meses de pandemia que ya han sido explicados, muchos buscan aquí el reencuentro con el mundo del espíritu. Como decía el arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela, quien peregrina en espíritu desde la fe y la esperanza, testimonia que no hay senda sin meta ni meta sin reencuentro. El camino afina nuestra alma y refuerza también nuestro sentido trascendente. Pero también contribuye a la fraternidad de personas y pueblos enseñando que lo distinto no separa, sino que nos enriquece. Esto es algo que tenemos muy presente desde Castilla y León, que acoge el mayor trayecto de todas las rutas que van a Compostela. Son más de 2.300 kilómetros en sus múltiples caminos de espíritu jacobeo, 375 del camino francés donde estamos, que hoy se ponen de fiesta para celebrar al apóstol y acoger también a sus peregrinos. Son caminos que se muestran como fuente de fe, pero también se muestran como fuente de futuro en torno a los recursos que pueden atraer población, riqueza y también alternativas para el territorio. Así lo entendemos desde mi tierra, desde Castilla y León, ofreciendo alternativas que complementan este año jacobeo, como las edades del hombre que se celebran en Burgos, en Carrión y en Sagún. Su Majestad ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano, igual que el octavo centenario de la Catedral de Burgos, que también estamos celebrando. Son caminos, en definitiva, que nos reclaman actuaciones integrales y compartidas que proyectan a los territorios que estos atraviesan. Desde la corresponsabilidad de todos, en un patrimonio que es de todos y entre todos tenemos que preservar, y también conservar, como dijimos en la reciente declaración de Logroño. Majestades, señoras y señores, por los caminos de Santiago han transcurrido gran parte de nuestra historia, de la historia de España y también de la historia de Europa. Para Castilla y León es parte de nuestra seña de identidad de una tierra que comenzó a construirse en el camino y que asume como rasgos propios sus valores de acogida, de hospitalidad, de trascendencia y de universalidad. En este año santo volvemos a emprender con ilusión un viaje milenario. Solo nos queda desear, como decía el poeta, que sean muchas las mañanas que caminemos y que lleguemos al final ricos por las ganancias del viaje. Muchas gracias.